Una gran noticia, llevábamos muchos años, en concreto tres años, esperando la resolución de esta sentencia. Hay que recordar que viene de un recurso del año 2021, un recurso que se presentó en el año 2021 y que ayer por la tarde la comunidad autónoma, en concreto la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, la consejera me hacía partícipe de esa sentencia favorable para continuar la tramitación del cine central. Hemos explicado en reiteradas ocasiones de dónde venía el retraso con la licitación de esta obra. Hay quien se ha empeñado en decir que es que la comunidad autónoma no quería inventir o que la alcaldesa no quería que se hiciera el cine central y hoy volvemos a demostrar que no había nada de cierto en esas críticas interesadas políticamente para la oposición. Estábamos frenados, estábamos parados, estábamos atascados por un recurso cuya sentencia ya es favorable para la comunidad autónoma y me consta que desde ya, iba a decir la alcaldesa, ha dado indicaciones, la consejera ha dado indicaciones y lo hemos hablado esta misma mañana para que haya mucha celeridad en la tramitación de los pliegos para la licitación de la dirección de obra y de la ejecución de las obras. Bueno, que se ponga a trabajar ya hoy cuando la sentencia favorable fue ayer, creo que los plazos son rápidos, este año. Este año que se pueda licitar ya la dirección y la ejecución del proyecto que ya conocen. Ya por fin hemos conocido esa sentencia que era lo único que estaba paralizando, que se pudieran pues en este caso iniciar y adjudicar esa rehabilitación tanto del cine central como del edificio anexo. La sentencia es favorable para la comunidad, es una muy buena noticia, insisto, lo ha explicado muy bien la alcaldesa, era lo único que estaba paralizando, que pudiéramos iniciar también esa rehabilitación tan demandada, deseada y por supuesto justa de recuperar el cine central y hoy esa es una muy buena noticia y por supuesto si hay una partida concreta dentro de los presupuestos se irá, como decimos, pues acelerando todos los procesos al máximo posible desde hoy mismo, metiendo esa cerelidad para poder poner en marcha la rehabilitación y recuperación, insisto, tanto del cine central como del edificio anexo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!